bienvenidos a un nuevo vídeo amantes de los schnauzer a veces nos hemos preguntado por qué nuestro amigo o amiga canina va directamente al jardín y come un poco de pasto bueno en el vídeo de hoy te vamos a resolver esa incógnita así que quédate y disfruta mucho este vídeo una de las razones por las que comen pasto es porque le ayuda a estimular su sistema digestivo tal vez tiene algunos problemas para digerir los alimentos que le das ya sean croquetas o el caldo o a veces le damos hasta las tortillas a nuestro amigo bueno cuando son perros de raza es muy difícil que digieran estos alimentos ya que son muy delicados entonces el pasto les ayuda a regularse y a digerir un poquito mejor sus alimentos cuando te des cuenta de que tu amigo está comiendo pasto ve inmediatamente al veterinario no porque sea malo comerlo sabemos que es verde y que es nutritivo y además les ayuda pero sí es importante saber qué es lo que está mal o está funcionando incorrectamente en el sistema digestivo de nuestro amigo lo podemos ver a veces en las heces o en que no quiere comer los alimentos que les das así que para más información te sugiero ir con un veterinario pero realmente no te preocupes no es nada más que el sistema digestivo hasta luego